A mí no piensa únicamente en Colombia, sino que es una propuesta de carácter latinoamericano. Es por esto que en nuestra Alianza de Medios también contaremos con la presencia de Desinformémonos de México. Desde Desinformémonos, un portal situado en México de carácter internacional que busca producir y transmitir información creada desde abajo por los movimientos, desde Desinformémonos apoyamos la Alianza de Medios Independientes porque pensamos que cada uno, por su cuenta, no vamos a poder romper el monopolio de los grandes medios del mundo. Por eso, bienvenida a esta nueva Alianza de Medios. Una propuesta abierta para todas las personas, organizaciones sociales y comunitarias. AMI, Alianza de Medios Independientes, espera pronto nuestro programa semanal.